Cara de niño, con alma de hombre, quiero amarte para siempre, pero tú no me descondes, cara de niño. Qué gusto platicar hoy aquí en La Mujer Actual con nuestra astróloga de cabecera. Mi preciosa Kitty Bracho que siempre nos acompaña, cada mes viene a La Mujer Actual por radio y nos habla de qué nos depara para cada signo, cuando ella observa las estrellas, qué pasa ahí arriba y qué pasa acá abajo. Me encanta la astrología manejada por ti, Kitty. Qué bueno que vienes hoy, hermosa. Pues yo vengo a celebrar contigo tu retorno solar que fue precisamente el día de ayer a felicitarte y me siento, bueno, muy contenta. Espero que después de aquí nos vayamos a bailar para subir un poquito el ánimo, porque bailar es una especie de catarsis, nos devuelve el alma, nos alimenta el espíritu y de veras es una terapia excelente que yo le recomendaría a todas las personas. Escuchen música, bailen un poquito y van a ver que se van a sentir un poquito mejor. Hay que ir cambiando el enfoque de las cosas para que nuestra mente de verdad vaya regresando a su lugar, tratando de encontrar el equilibrio otra vez. Entonces no nos sirve de nada estar solamente en la fatalidad y solamente viendo imágenes estresantes. Tenemos que ir poco a poco saliendo de ahí, de verdad. Esto lo decimos de todo corazón. Pero de todo corazón, de veras. Y yo por eso el día de hoy me decían, bueno, háblanos de cuáles fueron las configuraciones planetarias que detonaron este evento. Pero yo he preferido el día de hoy, mejor traerles un rayito de esperanza. Venga. Un rayito de esperanza para hablarles de cuáles son esas áreas de oportunidad que todos y cada uno nosotros vamos a tener debido a la presencia de Júpiter que a partir de octubre, después de un largo año de permanecer en el signo de Libra, por cierto, ahora va a entrar al signo de Escorpión. Y esto nos señala un área de oportunidad para cada uno de nosotros. Para Aries. Fíjense que para Aries va a ser muy bueno para las cuestiones de asociaciones comerciales, de préstamos bancarios, ahora que a lo mejor lo necesitan, se les van a facilitar los trámites, pueden conseguir dinero, les pueden llegar recursos y todo lo que tenga que ver con bienes compartidos les va a ir de maravilla. Para Tauro. Bueno, Tauro, vete preparando, vete a poner guapisísimo porque es muy probable que este año o llegues al altar y te cases, porque además Júpiter dura desde octubre hasta noviembre del 2018. Ah, tienes tiempo hasta para elegir. Para elegir, ¿verdad? O formalizar una relación estable y una relación linda. Para mis queridos Géminis va a ser un año donde van a arrastrar muchísimo el lápiz, pero se les van a abrir muchísimas posibilidades de crecimiento dentro del área profesional. Para cáncer, bueno, cáncer se va a divertir como loco. No me diga. Y se lo merece porque son tan preocupones por la familia, tan sentimentales, tan emocionales y les va a llegar diversión, amigos, viajes, recreación. Gócenla. Gócenla, no se queden en casa, no se aferren al pasado, que es una de sus principales características. No se estén recordando lo que perdieron ayer. Levántense y luchen por lo que quieren conseguir el día de mañana. Mis queridos Leos van a estar muy apapachados porque se vienen una serie de eventos familiares que les van a dar alegría a todos sus días. El que estaba lejos regresa, hay un matrimonio, crece la familia, llegan niños, llegan bebés, hay graduaciones, muchas ocasiones de compartir alegría con la familia. Para Virgo va a ser un año importante porque su éxito va a depender del conocimiento que ustedes adquieran. Entonces, es un año especial para capacitarse, para reforzar los conocimientos que ustedes tienen de manera que se les puedan abrir oportunidades y no solamente en el terreno profesional, sino también en el terreno del desarrollo humano. Bueno, compren una maleta, viajes cortos a Cuerna, Valle, a Cerquita, les van a caer. Muy padre. Muy bien. Libra, ahora sí, mi querida, a ver si te hace justicia la revolución. Quiero ir. A ver, venga. Este año fue de preparación, donde quisiste volar, extendiste tus alas. Y este año vienen las recompensas porque es un año donde viene la concretización de objetivos materiales que tienen que ver con tus finanzas. Entonces, aquel proyecto por el que trabajaste se te paga, se te da, viene la posibilidad de independizarse, de conseguir un mejor trabajo, de hacer un negocio, de hacer freelance, de lo que ustedes quieran, de todo lo que sea, relacionado con mejorar las finanzas, viene un año verdaderamente espectacular. Muy bien. Escorpión, bueno, ¿qué te puedo decir? Escorpión Júpiter llegó con una canasta llena de regalos para, bueno, favorecerlos en todas las áreas, en el área que tú quieras. Sí, profesional, personal. Profesional, personal, viajes, conocimientos, pareja, relaciones, lo que quieras. Y bueno, para los del signo de Sagitario, es un año muy espiritual, verdaderamente es un año donde yo les aconsejo practicar meditación, hacer yoga, entrar a algún tipo de disciplina que los ayude en su crecimiento. Si vienen presentando alguna enfermedad, es el año de la recuperación, van a tener como una protección mágica también contra cualquier tipo de acción negativa que se realice en su contra. Pero si de veras tienen una enfermedad, este es el año para ponerse en tratamiento, para salir adelante. Y bueno, es un año para meditar y ser espirituales. Capricornio, es el momento de salir, de dejar de trabajar tanto, de hacer un poquito más de servicio social. Espero que estos eventos hayan abierto su conciencia para trabajar con grupos sociales, acercarse más, participar en eventos, todo lo que hagan por los demás, se les va a devolver triplicado. Para el signo de acuario, bueno mi querido acuario, es momento de subir al frente, subir al escenario a recibir los aplausos. Ay, qué bueno. Todo aquello por lo que ustedes estuvieron trabajando este año, se va a ver coronado, recompensado, aplaudido. Y para Pisces, para Pisces va a cambiar mucho su filosofía de vida. Es uno de los signos más sensibles del Zodíaco. Mi hermoso. Que yo creo que todo esto que hemos estado viviendo, despertó más ese sentido de compasión que tiene, esa sensibilidad. Entonces, bueno, pues es un año para encontrar su camino, su misión de servicio hacia los demás. Y bueno, ustedes sí preparen una maleta, pero grande, ¿eh? Porque hay posibilidad. ¿Mis pisces van a viajar mucho? No tanto que sea mucho, sino que es la posibilidad de concretar ese viaje con el que siempre han soñado. A la India, a la China, a Timbuktu, a donde ustedes quieran. Así es de que desde ya ahorita pónganse a ahorrar, porque hay que tener lleno el cochilito, ¿no? Si no, no se puede. Oye, me gustó esto de las áreas de oportunidad. Porque cuando uno pasa por situaciones tan estresantes, todo empieza a saber oscurito, Miquiti. Y entonces, aunque esté el área de oportunidad enfrente, hasta la podemos dejar pasar, porque ni cuenta te diste. Casi, casi quieres que te lleven jalando. No, mira, es que aquí está vela. Necesitamos ir limpiando. ¿Cómo dicen? Que nada es verdad ni mentira, sino según el color del cristal con que se mira. Necesitamos cambiarle el color ahumado al cristal, porque sí ha estado ahumado, lógicamente. Pero tenemos la obligación, quienes estamos vivos, que debemos continuar, no anclarnos ni a lo que ya pasó, ni estar muertos de miedo por lo que venga. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Aquí y ahora y aprovecharlo de hoy. Claro, hay algo que es súper importante. A ver. Tenemos que seguir adelante. Recuérdense que la astrología nos marca energías positivas. Pero si nosotros no hacemos nada, absolutamente no va a pasar nada. Es como el meteorólogo que te dice, va a llover. Y tú sabes, es tu decisión. Si sales con el paraguas y te pones tu gabardina o no. Igual con la astrología. Esas son las áreas de oportunidad para cada uno de los signos del zodíaco. Pero si no trabajan para lograrla, pues no se les va a concretar. Y luego tarda 12 años en volver a regresar a la misma posición. Entonces, sí ayudemos, sigamos ayudando, porque estamos empezando la tarea más difícil de reconstrucción. Sí, amiga. No nos olvidemos. Pero yo insisto, no podemos ayudar si estamos vacíos. Tenemos que llenar esta jarrita de algo lindo, de verdad, de agüita dulce, para poder compartir esa agüita dulce. Si estás cargando esta jarrita de azíbar, pues vas a ver muy amargo y amargo es lo que vas a repartir. Definitivamente que sí, mi querida Yanet. ¿Cómo te sigue el público, Kitty? Me siguen en Twitter, arroba Kitty Bracho, también me encuentran en Facebook como Kitty Bracho o Astro Senda. Y visiten mi canal de YouTube, ahí tengo muchísima información sobre astrología y otros temas. Pues estamos llegando al final del programa de hoy. Y qué bueno que sea con mi Kitty Bracho. Tal como empezamos el programa, con un pastel de cumpleaños, dando gracias a Dios por la vida. Y la comparto con ustedes. Terminando el programa, daremos mordida al pastel. Y lo que ya no mordí, pues ya lo compartimos con los demás. Me parece sensacional. Gracias a todo mi equipo de producción. Gracias a ustedes por su amistad, por su compañía, por su complicidad. Que viva esta vida. Y hay que vivirla al 100. Los espero todos los días a las 10 en punto por 1470. Y bueno, pues familia, besos a todos. Muchos abrazos, quiéranse y hasta la próxima.